El domingo pasado hemos recordado a Juan que bautizaba y a Jesús que aparece y le pide ser bautizado en este encuentro de unidad y de comunión con la humanidad. Era el testimonio, el evangelio de uno de los tres evangelistas sinóticos llamados así. El evangelio de Juan, evangelista, en este caso, no cuenta el bautismo de Jesús, pero a través de una sucesión de siete hechos, el seis hechos más el séptimo, cuenta e introduce el camino de Jesús. Y hoy el evangelio de Juan nos mete la figura de Jesús como testigo de este Jesús. Testigo de este Jesús que aparece en el medio de la humanidad como el Cordero de Dios. Todos conocemos la expresión de memoria. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos viene a todos espontáneo a responder, Señor, yo no soy digno. Son pedazos de evangelio lo que estamos repitiendo. Lo que dice Juan hoy día, lo escuchamos cada vez en la misa. Cuando el sacerdote antes de la comunión, después que ha partido el pan, lo presenta y nos dice, este es el Cordero de Dios. Tan así que nos hemos acostumbrado a esta expresión que casi ya no nos dice nada. Está bien, es el Cordero de Dios. Pero, ¿qué quería decir? ¿Y por qué suena, suenaba al tiempo de Juan el Bautista? Porque suenaba extraño que Juan el Bautista lo indicara como el Cordero de Dios. Hay una promesa en el Antiguo Testamento de parte de Dios a los profetas que la salvación vendrá de la tribu más importante. ¿Cuál era la tribu más importante? La que estaba en la capital, Judás. La tribu de Judá era la que generará el Salvador. Y los profetas lo indican como el león de Judá, el que rescaterá a Israel, el que rescaterá de la sumisión, el que dará verdadera libertad, el que ganará encima de todos y encima del mal. Esperaban el león de Judá. Y cuando Jesús aparece, Juan el Bautista lo indica como el Cordero. ¿Por qué? Claramente que Juan es testigo. Y nos lo dice. Juan dio este testimonio. Y yo he visto al Espíritu descender. Lo indica como el Cordero. Esperaban al fuerte y llega un Cordero. El Cordero no es el cobarde, como a veces podemos pensar. Ni no es una oveja que se va detrás de donde va adelante alguien que jale a todos. No. El Cordero es ante todo la imagen de la ternura, de la sencillez, de la humildad, de la disponibilidad. Jesús se presenta, y Juan el Bautista lo presenta así. No solo para un hebreo. Juan, el evangelista, Juan escribe a cristianos que ya conocen el Evangelio y están conociendo cada vez más el Antiguo Testamento. Le habla del Cordero. Entonces, los que lo escuchan claramente recuerdan el Cordero de la Pascua. El Cordero que muere, que se come en la Pascua y de la carne de este Cordero dará el comienzo al camino de liberación del mal. Este es el Cordero. Y decirle que es el Cordero de Dios, es decirle que este es el que nos dará la fuerza de la liberación del mal. Lindo esto. Y esto no solo entonces, sino esto lo es en cada día de nuestra historia, lo es también hoy, cuando este Jesús día tras día nos ayuda a liberarnos del mal. Día tras día está dentro de nuestra historia y la cambia. Ya lo meditamos otras veces. ¿Cuántas veces de verdad la presencia del Señor cambia hasta desde lo pequeño la realidad? Nuestra historia hace mejor la humanidad y al fin también nos hace mejor a nosotros. Entonces, este Cordero que cambia la situación de esclavitud, de mal hacia el bien y la libertad. Pero también era el que protegía del ángel de la muerte. El Cordero de la Pascua dice la instrucción que da, el mando que da Dios a Moisés de tomar la sangre del Cordero en marcar los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no entre. Dicen los expertos, esta es una tradición que probablemente viene de antes del pueblo de Israel o viene de los agricultores. ¿Cuál será el sentido de que esta sangre salva? Probablemente cuando hay un signo de sangre todos nos quedamos un rato casi asustados a mirar qué ha pasado aquí. ¿Por qué algo ha sucedido si hay sangre? Eso. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado algo que tiene que ver con la vida y con la muerte. Y el ángel de la muerte donde hay sangre que en la expresión del pueblo de Israel es vida. Por eso viene la idea que no se tiene que quitar la sangre de un hermano porque era quitarle la vida. No interpretémosla en manera burda y superficial. Ya no es sacar la sangre para donarlo a otro que lo hace vivir. Esto es amar la vida. Entonces, este Cordero que es la vida de todos nosotros si lo acogemos y si dejamos marcar los marcos de nuestra puerta de nuestro corazón por esta sangre. Y es en el mismo tiempo la imagen que dirá después Jesús del discípulo que se volverá la imagen del discípulo que se deja guiar por Jesús que es el buen pastor. Es la imagen del Cordero. Y sobre esto Juan da un testimonio. He visto el Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Es otra vez la imagen del domingo pasado. Los cielos abiertos el Espíritu de Dios que se manifiesta en este hombre Jesús se manifiesta el Espíritu de Dios y se manifestará como paloma. Otra imagen de vida la paloma de Noé la recordamos que vuela y vuelve con la ramita de olivo indicando que hay una vida nueva en el mundo después del diluvio que es en el mismo tiempo el signo de la alianza. Dios después del diluvio dirá que ya no volverá a destruir la tierra y pondrá el signo del arco iris como arco de paz entre la humanidad y Dios. Es un Dios que ofrece y propone un camino de vida, de paz. La paloma es esto. Y esta paloma que a expresión del Espíritu de Dios baja sobre Jesús. Jesús se vuelve el hombre del Espíritu de Dios. Y aquí podemos acabar el estudio de esta palabra de Dios. Ahora nos preguntamos ¿qué dice a nosotros toda esta palabra? somos capaces de estar en la vida como corderos porque a veces sobre todo frente al mal pensamos que hay que estar como leones hay que pelear hay que luchar hay que herir hay que mostrar los dientes hay que mostrar la fuerza ¿acaso en las políticas mundiales no sucede esto? ¿acaso en nuestras políticas nacionales no sucede esto? Hay que mostrar la fuerza hay que hacerse ver que no me hacen nada si me disparan solo me han empolvado yo puedo hacerle mucho más tenemos arma para destruir el mundo 50 veces que tontera cuando lo habremos destruido la primera vez de las otras 49 serán inútiles tan tontos somos como humanidad que todavía después de tantos años y después de 2000 años de Jesús seguimos buscando al león este año es un año de elecciones bien ¿a quien vamos a votar? probablemente buscaremos de votar para el más fuerte el más agresivo el más puñetero pensando que es el león que va a salvar no será que tenemos que cambiar de verdad el corazón y entender donde está la paloma y entender donde está el cordero y entender que si queremos construir vida hay que escoger los que sembran vida hay que escoger los que construyen el bien si queremos construir encuentro hay que construir lo que caminan y construyen puente no los que arman muros y los que encima de los muros hacen espuntar las armas de verdad queremos seguir al cordero o seguimos buscando al león de judas encima todo esto nos invita también a nosotros a saber a saber estar en la vida con la actitud del cordero una actitud de ternura una actitud de amor una actitud de humildad claramente cuando buscamos a alguien que esté a nuestro lado preferimos que sea cordero y cuando nosotros nos confrontamos con los demás estamos tentados de manifestarnos como leones ¿por qué? porque si te haces ver débil te comen claro han comido también el cordero si es por eso pero la salvación no vino del león vino del cordero una página de verdad que nos consigna una actitud de corazón distinta queremos vivir el bautismo que hemos recibido queremos vivir en el espíritu del Señor abrimos nuestro corazón y apuntamos para nosotros y para nuestro caminar y para nuestra sociedad y para nuestro mundo apuntamos a ser palomas y corderos de leones y sochas el mundo ya tiene lo suficiente